vamos a hacer la caminata por donde subieron las piezas de este monumento los estudiantes llegaban cantando el quinto regimiento español subían por aquí no habían gradas en como este material sino en tierra y los policías los perseguían pero llegan nomás hasta la portada eran en el tiempo los policías barrigones ya viejos y los jóvenes con 16 17 años pues con eso del hombro corrían y los policías se mamaban entonces no lo seguían hasta acá y por eso pudieron encontrar el monumento en contra la opresión vamos a hacer la ruta de abajo de arriba para abajo por donde en diciembre de 1958 los estudiantes del ipc de bellas artes del cárdenas de palmira de santa librada subieron las piezas de este glorioso monumento en contra la opresión encabezados por el maestro arturo alape y el maestro alfredo castañeda flor quienes enseñaron monumentos por todo el país y memoria de los estudiantes caídos la década del 80 no será todos los días será la operación robin-hoo la leche comida materiales de señor sí que termina siendo también mucho paternalismo no lo más importante es la conciencia y la solidaridad y ahí para allá se viene todo para añadirlo el perrito que no se nos señaló nos ayudó a alertarnos se imagina en el 58 sin casas por aquí solamente sin estas gradas estamos recreando esa historia de los estudiantes cantando el quinto regimiento español y subiendo para ponerse monumento en la parte que ellos creían que era la parte más alta donde no se iba a construir y resulta que yo en la mitad escondido claro de ser una discusión con no pero que dejemos lo blanco blanco no se ve el que el colorido el maestro castallo cuando lo restauró 50 años después no permitió que lo dejáramos en color dijo yo me voy de aquí ustedes quieren pintarlo como quieran pero queda blanco pues el hombre lo veía desde la parte artística no de la parte de la estética de ellos pero uno como comunidad sin ser artista lo ve de la parte de la memoria o sea que lo que queremos es dar una mirada a visibilizar que la gente lo conozca mira por aquí no ha caminado cierto y estas son las casas que nos hacen llorar de la felicidad de verlas todavía eran nuestras casas que se van desapareciendo cada día ya no encuentras casas en adobe muy difícil claro son frescas y también en frío son calientes o sea tienen las dos posibilidades hay gente que vive en las cuevas dentro de la montaña y la tierra eso es lo que hace que como que genera un microclima sí bueno una maravilla en esta ruta a la memoria por si lo ve pocas casas en bareque vamos por esta ruta a la memoria recordando esas gestas de los estudiantes y los artistas en diciembre de 1858 venita lleva su mochilita no, 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 no no, no, no no, no no, no, no no, no no, no, no no, no ella lleva su mochilita animativa mira aquí hay una mariposa por flores claro con las flores Seguimos en esta ruta La memoria por si lo doy 31 de enero de 2022 Con una temperatura de 23 grados centígrados Algo de viento Afortunadamente el calor no ha salido Sol no ha salido Y tanto las señoras Como la niña puede caminar tranquilamente No hay sol No hay calor Estos estudiantes del multipropósito que van A estudiar a estas horas de la tarde Si lo hiciste en YouTube Ustedes se imaginan En el 58 Por aquí sin casas Y los estudiantes gritando Tomándose sus aguardientes Llevando pieza por pieza El monumento Impresionante La resta de toda esta trocha Y allí es la calle Y ahí está la estación de policía Y de ahí los policías Llegaban nomás hasta ahí Llegan las patrullas de la policía Hasta ahí Y los estudiantes aquí les hacían Se volvieron a ellos Y ahí está arriba Ya Y estaba ahí ¿Por qué dicen que lo descubrieron? ¿Por qué estaba? ¿Construyeron encima? Sí ¿Algún derrumbe? ¿Por qué dicen que lo volvieron a descubrir? No, no, no El monumento ¿Cómo? A restaurar A restaurar O sea Desde el 52 58 58 Hasta la actualidad Sigue ahí presente Claro Bueno Ya vamos llegando A la parte plana Donde los estudiantes Se burlaban de los policías No podían llegar Si uno está ahí Y aquí para arriba Era territorio De los estudiantes Que no eran de Siloé Eran de Palmira Del resto de la ciudad Y muchos artistas Que participaron En esta expedición La operación Monumento En contra de la opresión En memoria De los estudiantes caídos Y en contra De los dictadores Latinoamericanos De la década del 50 Hoy ya Podemos ver Carros Motos Y una gran Mejor trabajada Pero antes eran Trochas Tierra No nos imaginamos En diciembre Lloviendo Y Los estudiantes Los artistas Subiendo Paso a paso Con el monumento De aquí para arriba Sin gradas Una cosa es Decirlo Otra cosa es Recrearlo ahora Y otra cosa es Haberlo vivido En el 58 Bien Llegando a la portada De Lleras Si lo ve Teniendo Si lo ve A la parte de la policía Y hasta aquí Llegan pues Los policías Residiendo a los estudiantes En el segundo Este ha sido Una píldora De la memoria Por si lo ve Con la instalación Del monumento En contra de la opresión Bueno Desde aquí Se arrancaba la ruta Para la instalación Del monumento En contra de la opresión En diciembre De 1950 Chao, chao Y nos vemos más En la telecomunicación En contra de la opresión Gracias.